¿Qué mejor regalo que un poco de música? Que nos ayuda a Marco. Bueno, va dedicado a los cinco pueblos en los que estamos, pero especialmente a los que nos están. Os ofrecia el oro, el queso, el tierra. Nosotros os vamos a ofrecer gaitas, bucaínas, tarotas, etc. Y música de nuestro territorio, de la Sierra de Guara y de la comunidad de Aragón, del país de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!